Un poco la charla que voy a dar yo hoy a ustedes es comentarles un poco puerta adentro lo que hacemos dentro de investigación. No son muchas las oportunidades que tenemos para explicarle a los productores o a los técnicos cuál es el tipo de trabajo que hacemos dentro de la empresa y cómo logramos los productos que después llegan al mercado. La charla mía está más o menos basada en primero voy a hablar algunos conceptos sobre lo que es base de germoplasma. Voy a hacer una breve reseña histórica del programa de mejoramiento, lo que vino haciendo estos últimos 15 años, lo que se viene en materia de nuevas biotecnologías, hacer un breve comentario sobre los lanzamientos intactas que después Joaquín va a estar explicando más en detalle y unas conclusiones. Lo primero que quería compartir con ustedes es el mensaje que baja de la empresa hacia todos los empleados. Dentro de eso está lo que es la visión. Don Mario tiene como visión ser una empresa multinacional argentina, reconocida en todos los países agrícolas como una empresa líder en provisión de variedades de soja y de otros cultivos como trigo y maíz. Otra definición de la empresa es que el producto es la fuerza impulsora de nuestro negocio, es decir, las variedades que ofrecemos al agricultor y que surgen del programa de mejoramiento es lo que moviliza a la empresa y es el móvil a través del cual intentamos cumplir con los objetivos de la visión antes mencionada. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos dentro del programa de mejoramiento? La charla de hoy va a estar basada principalmente en una... ¿Hola? Sí, la que nosotros consideramos la herramienta más importante, que es la base de germoplasma. La base de germoplasma para nosotros es el recurso genético más valioso, es decir, toda empresa de genética que se dedica al mejoramiento genético, tiene que tener como herramienta más clara o como recurso genético más valioso el germoplasma. A través de la amplitud y la diversidad, que son dos conceptos que voy a explicar más tarde de nuestro programa de mejoramiento, de nuestra base de germoplasma, hemos podido obtener variedades de alto potencial de rinde, que creo que es algo que distingue a la empresa, para cada región de los principales países productores de Latinoamérica. Esto es una definición también de la empresa y es que las empresas de semillas tienen dos activos de suma importancia. El germoplasma, que define la calidad del producto, y el market share. Y obviamente estos están íntimamente vinculados porque cada producto que sale al mercado es lo que nos permite a nosotros ganar market share y tener mayor penetración dentro del mercado. Para nosotros, para la empresa, hay tres factores principales que definen la calidad de nuestro germoplasma. Esos tres factores son la amplitud o tamaño de la base de germoplasma, la diversidad y la distribución espacial. La idea es comentarle brevemente la definición de esos tres aspectos. Amplitud es lo que está definido como el tamaño o la escala del programa de mejoramiento y la cantidad de individuos que año tras año vamos evaluando dentro de nuestro programa. La forma de medir este tamaño o la escala es a través de cantidad de variedades que evaluamos año tras año y a través de microparcelas que es la unidad donde don Mario evalúa el rendimiento en esas variedades. En la imagen que tienen proyectada pueden ver cada una de estas es una microparcelas que es sembrada con una maquinaria experimental y es cosechada con una cosechadora especial creada para este objetivo. Cada surquito que ven acá es una variedad distinta de la que está al lado y esta es la primera etapa de rendimiento y es donde el grueso de nuestra base de germoplasma es llevada al campo para evaluar rendimiento. El otro parámetro o factor interesante es la diversidad. La diversidad es la variabilidad que hay dentro de esos individuos que estamos evaluando. A mayor diversidad, es decir, cuantos más distintos son cada uno de estos individuos que estamos evaluando mayor es la probabilidad de encontrar variedades adaptadas a las distintas exigencias agroecológicas. Resumiendo estos dos parámetros, cuanto mayor es el número de variedades que podemos evaluar en el campo y cuanto más distintas son entre sí esas variedades que evaluamos mayor es la probabilidad de encontrar un producto exitoso que supere a lo que hay dentro del mercado. Y finalmente el último parámetro es la distribución espacial. La distribución espacial básicamente está definida por nuestra red de ensayos. La red de ensayos nos permite explorar los otros dos parámetros, lo que son amplitud y diversidad, con el mayor grado de precisión posible. Atender las necesidades de las distintas micro y macro regiones, encontrando el mejor producto para cada una de ellas. Don Mario hoy cuenta para su red de evaluación de ensayos, pensando solo en lo que es Latinoamérica, más de 120 sitios de evaluación donde evaluamos rendimiento en nuestras variedades. Esos 120 sitios están distribuidos en los países de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y realmente de esa red nosotros podemos encontrar no solamente individuos de alto potencial de rendimiento, sino también de alta adaptabilidad, lo que nos permite, campaña tras campaña, en función de cómo viene la situación climática, tener individuos o variedades de gran adaptabilidad a distintas situaciones. En materia de inversión en investigación, siempre que se hace una inversión dentro del departamento, estamos atendiendo a alguno de estos tres factores. Es decir, siempre que se compra una máquina, siempre que se contrata gente, siempre que se monta un laboratorio o se hace algún tipo de inversión, esa inversión está sí o sí dirigida a atender estos tres factores. Muy brevemente, porque no tengo mucho tiempo, en este esquema les trato de simplificar en qué consiste un programa de mejoramiento y cómo esa base de germoplasma es sometida a evaluaciones de rendimiento para obtener finalmente las variedades comerciales. El primer paso que se da dentro del programa de mejoramiento es el que figura acá como crossing block o poblaciones. La idea de esta etapa, que dura un año y medio o dos años, es generar combinaciones a través de cruzamientos específicos, cruzamientos manuales, generar poblaciones de gran diversidad o de gran variabilidad que nos permita identificar dentro de esas poblaciones individuos para llevar a campo el año siguiente. Ya en el primer escalón de la pirámide que ven acá, la idea es someter a rendimiento a esos individuos generados por cruzamiento, a campo, todos los individuos son sembrados y cosechados y medido el rendimiento y otras características, como puede ser el grupo de madurez, tendencia, vuelco o algo por el estilo. Es una etapa muy crítica porque es donde se descarta el grueso del material que se descarta por rendimiento, con lo cual la medición del factor rendimiento en esa etapa es clave. Como pueden ver acá, generalmente, les explico este gráfico, la pirámide es básicamente cantidad de individuos evaluados en cada etapa. Lo que ven a la izquierda es la cantidad de localidades en los que son evaluados en esta etapa esos individuos y la cantidad de repeticiones. Entonces, el primer año nosotros a nivel global estamos evaluando todos los años cerca de 400.000 variedades nuevas, es decir, 400.000 variedades distintas entre sí y distintas año tras año. Son sometidas a evaluaciones de rendimiento y son seleccionadas aproximadamente un 10%. Por eso ven que en la etapa o en el escalón siguiente se pasa de 400.000 variedades a 40.000. En esa etapa, esas 40.000 variedades son evaluadas ya con un dato más fuerte porque se dispone de un volumen mayor de semilla. Se evalúan en seis localidades con una repetición. Nuevamente, el factor principal de selección acá es rendimiento. De esas 40.000 se selecciona el 10% mejor y así sucesivamente se va seleccionando el 10% mejor y se va aumentando el número de localidades y de repeticiones donde se van evaluando esas variedades. Cuando ya se dispone de un universo menor de variedades se van seleccionando también por características sanitarias. Y desde etapas bien tempranas también se comienza que es lo que ven acá a la derecha a incrementar el volumen de esas variedades. Es decir, para que cuando lleguemos al producto final que es la variedad comercial poder disponer de suficiente cantidad de kilos para salir a la venta. En los últimos dos años de evaluación de rendimiento lo que hacemos es compartir con la gente de desarrollo que después Damián va a estar hablando sobre los resultados compartir con ellos nuestros mejores materiales que para ese nivel de ensayo más o menos son 40, 50 materiales por año que le damos a desarrollo para que ellos puedan evaluar no solamente rendimiento sino también otros parámetros como respuesta a diferentes distanciamientos en el entresurco diferentes densidades, fertilizaciones, etc. tipos de ensayos que nosotros por el volumen de materiales que manejamos no podríamos hacer. Y finalmente es desarrollo quien define en la última etapa cuáles son las variedades que ellos consideran mejor pueden andar en el mercado. Todo este proceso es un proceso bastante largo lleva 5 a 6 años es largo visto desde ese punto de vista pero históricamente es un proceso que se hacía 10 o 12 años nosotros a través de un sistema de contrastación trabajando muy fuerte con Puerto Rico y con Estados Unidos lo que hacemos muchas de estas etapas hacerlas en contrastación en esos países y acortar ese periodo desde que se hace el cruzamiento hasta que se obtiene la variedad comercial acortarlo a 5 a 6 años. Volviendo a los 3 conceptos de lo que es germoplasma en la primera etapa que es la de cruzamientos o poblaciones lo que tratamos de buscar ahí es generar diversidad mientras que en las siguientes etapas lo que es selección por rendimiento estamos haciendo un foco muy fuerte en lo que es la escala o la amplitud del germoplasma y la distribución espacial. Para que se den unida en este gráfico está la evolución histórica del programa de mejoramiento desde el año 99 hasta la fecha la idea es mostrarles visualmente cómo realmente hemos ido invirtiendo año tras año en hacerlo más fuerte y más regional al programa la línea que ven en azul es la cantidad de microparcelas es decir, la cantidad de unidades que usamos para evaluar rendimiento y la línea que ven en rojo es la cantidad de variedades que se fueron evaluando año tras año. Si vemos aproximadamente la campaña pasada y lo que tenemos proyectado para la próxima campaña estamos evaluando cerca de 1.100.000 microparcelas que de nuevo hay que sembrar hay que tomarles datos y hay que cosecharla y estamos evaluando cerca de 400.000 líneas anuales que era lo que les mostraba en el gráfico anterior. Ahora, haciendo un ejercicio de los últimos 10 años de mejoramiento es decir, si tomamos de la campaña 2003-2004 a la campaña 2013-14 como les comentaba hace un principio es un proceso cuyo resultado se ve luego de 5 o 6 años de inversión si tomamos ese periodo de 10 años podemos decir que el resultado de ese periodo en materia de variedades fueron los lanzamientos que se lanzaron al mercado de los últimos 5 años y los que se van a lanzar los próximos 5 años. O sea, la inversión de los últimos 10 años el resultado viene 5 años desfasado es decir, los lanzamientos de los últimos 5 años más los lanzamientos que vamos a tener los próximos 5 años es el resultado de esa inversión. Si consideramos a nivel global lo que es Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay aproximadamente los últimos 5 años hemos lanzado al mercado 40 materiales de distintos grupos de maurés y estimamos que los próximos 5 años vamos a estar lanzando también entre 40 o 50 variedades pero para que tengan una idea tampoco acá quiero ser muy estricto con los números para lograr 100 variedades en un periodo de 10 años hemos evaluado en ese periodo de 10 años 2 millones y medio de variedades para llegar a esas 100 mejores y las hemos evaluado a esas 2 millones y medio de variedades que cada una entre sí son distintas esto es muy importante las hemos evaluado a rendimiento y a otras características en 5 millones y medio de parcelas más o menos para tener una idea del trabajo y el resultado que hemos tenido a lo largo de ese tiempo y obviamente como pueden ver las inversiones en el 2003-2004 comparado con lo que es esta campaña realmente son muy distintas con lo que hemos de esperar y es lo que estamos viendo que los próximos lanzamientos realmente sean muy superadores de los lanzamientos que hemos tenido en los últimos 5 años si a esa misma escala o a esta misma reseña histórica del programa de mejoramiento agregamos los lanzamientos en un grupo de madurez que creo que para todos los que están acá es bastante conocido lo que es el grupo 4 largo podemos hacer un análisis de lo que fue la ganancia genética de la empresa dentro de esos 15 años desde el año 99 a la fecha y de este análisis nosotros concluimos que la empresa está teniendo una ganancia genética promedio de 1,63 por año es decir desde el lanzamiento que hubo en el año 98 a los lanzamientos que hubo en la campaña 2012-2013 tenemos un gap o una diferencia en esos 14 años de trabajo de un 22,8% de rendimiento que hoy ya está disponible en el campo la idea es comentarles una breve reseña histórica de cómo llegamos a eso hasta el año 98-99 la empresa venía trabajando con una escala bastante baja de testing básicamente situada solamente en grupos de madurez cortos en la zona de Chacabuco en el año 98 se compra una empresa de mejoramiento local que se llamaba BRETT que tenía germoplasma la verdad que muy bien adaptado a la región y que tenía fuerte foco en lo que era grupos 5 y 6 un programa de mejoramiento que trabajaba principalmente en materiales convencionales no transgénicos y eso junto a distintas estrategias que logramos con empresas americanas de intercambio nos permitió empezar a cruzar es decir hacer esos cruzamientos o generar esas poblaciones entre materiales de altísimo potencial americanos con esta base de germoplasma que acababa de incorporar la empresa que era BRETT para esto diseñamos luego de unos años a medida que íbamos creciendo en lo que era la escala del programa tuvimos que incorporar un soft desarrollado por nosotros mismos porque a medida que empezás a manejar una gran cantidad de datos realmente la planilla Excel no da basto y tenés que empezar a pensar en un software propio si tomamos como idea cuáles fueron los principales lanzamientos o los primeros resultados de esos años de investigación y los años que se venía trabajando anteriormente creo que hubo dos variedades que ustedes conocen bien que son Don Mario 4800 y Don Mario 3700 por ahí esa variedad un poco más la conocen en la zona más núcleo de la provincia de Córdoba pero que básicamente nos permitieron posicionarnos a nosotros como empresa como líder dentro de los grupos de madurez cortos es decir dentro de los grupos 3 y 4 a medida que empezamos a ver los frutos de estas primeras estos choques genéticos entre germoplasma americano y germoplasma argentino pudimos ir creciendo en grupos de madurez dentro de nuestro mismo programa y empezar a pensar en explorar mercados o nichos como lo que era el norte de Argentina y Brasil en el año 2003-2004 2004-2005 empezamos a invertir fuertemente en nuestra red de ensayos en el norte en el centro del país y en Brasil en el año 2005 comenzamos a trabajar en Intacta y a medida que íbamos creciendo o expandiéndonos a distintas regiones empezamos a encontrarnos con algunos problemas sanitarios a los cuales nosotros no estábamos acostumbrados no veníamos trabajando por el simple hecho de explorar nuevos ambientes principalmente lo que era el norte argentino y lo que es Brasil en materia de sanidad y de enfermedades es muy importante lo cual nos llevó a invertir en un laboratorio de marcadores moleculares principalmente para trabajar en enfermedades y de nuevo a medida que iba creciendo nuestra escala y íbamos regionalizando nuestro programa empezamos a incorporar este tipo de herramientas que nos permitieron ir seleccionando materiales no solamente por rendimiento sino también por características sanitarias como bueno obviamente cancro fitóftora mancho joderrana que tuvo un reflotamiento en Argentina nosotros trabajábamos muy fuertemente mancho joderrana principalmente para Brasil para Brasil es casi una necesidad lanzar un material si se lanza un material tiene que ser de buen comportamiento mancho joderrana muerte repentina siempre estuvo también dentro de nuestro foco y otras enfermedades por ahí no tan importantes en Argentina pero sí a nivel global como nematodequiste pústula bacteriana caulívora esclerotinia mancha albo mancha anillada antragnosis en el laboratorio de biotecnología empezamos a desarrollar marcadores propios y algunos marcadores públicos a empezar a darle uso masivo principalmente para lo que era fitóftora con el gen RPS1K que da resistencia a todas las razas mancho joderrana y nematodequiste y nuevamente como resultado de esos periodos de investigación o periodos de expansión empezamos a tener nuestros primeros lanzamientos de grupos de madurez a los cuales por ahí no estábamos tan acostumbrados como puede ser lo que fue el lanzamiento de 5.8i una variedad que nosotros entendemos fue un punto de inflexión en los grupos 5 es decir eran materiales 5 indeterminados con claro fenotipo de grupo 4 de alto rendimiento aparecieron aparecieron variedades como 46.70 de altísimo potencial de rendimiento que superaban a 4.800 que ya era un hito en su momento como producto también de la inversión en la parte sanitaria logramos lanzar 38.10 que es una variedad que probablemente conozcan mucho porque fue el primer lanzamiento de Don Mario en grupos cortos resistente a mancha joderrana de muy alto potencial de rendimiento y que fue una respuesta muy rápida al problema que tuvimos en Argentina principalmente en las campañas 0708 y 0809 en mancha joderrana muchos productores de acá me imagino serán de la zona de Marcos Juárez y saben lo que es mancha joderrana y la facilidad en el control o en el manejo de esa enfermedad que se puede lograr con un material resistente como 38.10 sin resignar absolutamente nada de potencial es más agregando potencial productivo 7.8 fue nuestro primer lanzamiento realmente diferenciado en lo que es el norte de nuevo creo que rompimos con un paradigma de lo que era la soja en el norte de generalmente materiales de hábito de crecimiento determinado nosotros con 7.8 y una variedad de hábito indeterminado logramos realmente una penetración muy rápida es una variedad que las últimas cuatro campañas ganó todas las redes de ensayos tanto de NEA y NOA a las redes de ensayos más importantes Obispo Colombres y Apresid y de nuevo realmente creemos que del choque de genéticas de grupos cortos con grupos largos salen cosas como esta y como les comentaba anteriormente 5.8i que son materiales que tienen ciclo largo ciclo que en general en el mercado había materiales más defensivos que materiales ofensivos y logramos meter un fenotipo dentro de los grupos 7 o grupos 8 un fenotipo de alto potencial de rendimiento más pintando como si fuera un grupo 3 o un grupo 4 luego comenzamos a trabajar en estos últimos 5 años muy fuerte en lo que son nuevas tecnologías uno de nuestros principales desafíos es poder mantener nuestro nivel de ganancia genética que les mostraba hace un momento y incorporar al mismo tiempo de manera veloz las mejores biotecnologías que haya disponible dentro del mercado como puede ser RR2 Dicamba que hoy principalmente estamos trabajando para Estados Unidos pero que podría llegar a ser una alternativa para Argentina el caso de Enlist 3 una tecnología de Dow que ya fue anunciada en el congreso de Aprecid es una tecnología que como les comentaba es propietario o desarrollador Dow que es resistente a glifosato resistente a 2,4D con una nueva formulación que es una salcolina y con tecnología Colex-D que tiene muy baja deriva baja volatilidad y alta compatibilidad y también resistente a glifosinato de amonio esta tecnología pensamos que va a estar siendo lanzada en Argentina en el año 2015 es decir campaña 2015-16 obviamente pendiente de aprobación de agencias regulatorias tanto locales como de otros países principalmente los importadores pero nuevamente creemos que esta tecnología montada sobre un germoplasma Elite realmente con lo que se viene en materia de malezas puede ser una herramienta muy útil también estamos trabajando en nuevos eventos BT y nuevos eventos de resistencia a otros herbicidas que por cuestiones de confidencialidad no puedo nombrar estamos trabajando con la tecnología Liberty Link ya en el año 2010-2011 empezamos a abrir abrimos nuestro programa de mejoramiento en Estados Unidos con foco en Estados Unidos y para competir en el mercado quizá más competitivo en lo que es genética de soja estamos trabajando con el gen de resistencia SIGIA desarrollado por la Universidad del Litoral en conjunto con CONICET y que hoy está en manos de Bioseres estamos trabajando también en tecnología HPPD de resistencia a herbicidas que es un lanzamiento en conjunto entre Bayer y Singenta y para toda esta nueva camada de biotecnologías que se fueron incorporando a nuestro programa de mejoramiento realmente tuvimos que invertir en un nuevo laboratorio que nos permita nuevamente mantener nuestro foco en rendimiento sin desviarnos en lo que nosotros creemos que el productor nos elige que es por el rendimiento pero incorporar todas estas nuevas tecnologías realmente necesita de una nueva era en lo que era en materia de laboratorios nosotros como les comentaba veníamos trabajando principalmente en resistencia a enfermedades y ahora ante la aparición de estos nuevos eventos necesitamos tener una nueva herramienta la cual fue comprada y se hizo una inversión en el año 2011-2012 un laboratorio nuevo que está en la ciudad de Londrina donde está nuestra sede del programa de mejoramiento brasilero pero que obviamente presta servicios a todo nuestro programa de mejoramientos regionales es una plataforma que se denomina high throughput o de alta salida nos permite hacer cerca de 60.000 análisis por día ya sea análisis sanitario o análisis de nuevos eventos esto nos da una potencialidad de evaluar 8 millones de materiales al año principalmente entendiendo si esos materiales tienen o no tienen los eventos que estamos buscando y despejando dudas sobre la presencia o ausencia de otros eventos una inversión de cerca de 2 millones de dólares del primer año es una tecnología muy automatizada y sistematizada que nos da obviamente un posicionamiento estratégico y de vanguardia en un mercado que hoy está globalizado y por ahí lo más importante de este laboratorio es que nos da una independencia tecnológica muy fuerte es decir hasta el día hasta que teníamos este laboratorio cada uno de los eventos que nosotros trabajábamos los teníamos que tercializar esta parte del laboratorio la teníamos que tercializar con los propietarios de las biotecnologías y eso bueno claramente para nosotros no era algo estratégico tener que andar por un lado compartiendo nuestra genética con otras empresas y al mismo tiempo no pudiendo manejar nosotros los tiempos de los resultados y demás bueno algunas fotos de lo que era y finalmente bueno esta campaña estamos llegando a lo que son los lanzamientos intacta que Joaquín va a desarrollar un poco más en detalle pero básicamente los lanzamientos para la campaña 2013-2014 estamos lanzando cuatro variedades para Nea y Noa en Argentina tres variedades para Brasil tres variedades en Uruguay y una variedad en Paraguay para lo que es la campaña 14-15 estamos pensando lanzar para la región centro y región núcleo y que van a complementar a los lanzamientos de este año materiales grupo cuatro corto cuatro largo y cinco corto finalmente comentarle un poco las conclusiones cualquier duda o pregunta que tengan va a haber un espacio para eso como les comentaba para nosotros el germoplasma es un elemento clave para las empresas de genética hoy ante la aparición de nuevas biotecnologías no tenemos que perder el foco de lo que nosotros hacemos y de lo que el productor el motivo por el cual el productor nos elige a lo largo de los últimos 15 años nuestras inversiones las de la empresa han sido direccionadas a fortalecer este germoplasma y esto llevó a don Mario a ser una empresa líder en provisión de variedades de alto potencial de rinde en toda Latinoamérica hoy don Mario si no es la primera está entre las primeras dos variedades de mayor venta de bolsas en lo que es Latinoamérica y en parte es fruto del trabajo que se ha hecho para obtener estos productos los nuevos eventos transgénicos disponibles a la fecha son un excelente complemento para el control de malezas e insectos esta es nuestra visión en cuanto a biotecnología realmente creemos que son herramientas que complementan y que ayudan a cuidar ese potencial de rendimiento que otorgan las empresas de genética a través de lo que es el control de malezas y lo que es control de insectos pero si nos ponemos a pensar poco agregan estos eventos si no están montados sobre un germoplasma elite tanto desde el punto de vista productivo como agronómico es decir esa estabilidad o esa adaptabilidad que nosotros logramos a lo largo de todo este tiempo es lo que nos permite llegar a cada rincón y la biotecnología entendemos que tiene que estar montada sobre ese tipo de germoplasma prueba de esto son los lanzamientos intactas que va a estar comentando Joaquín y un poco si nos ponemos a pensar tratando de estos últimos dos puntos dejarlo de manera más clara lo que veíamos en tasa de ganancia genética que les comentaba en una de las gráficas del principio es el producto de 15 años de trabajo lograr una tasa de mejoramiento de 1,63 o de 23% en ese periodo si nos ponemos a pensar en el mismo periodo en el cual se están lanzando dos tecnologías distintas es decir el RR1 que apareció hace aproximadamente 15 años y el RR2 intacta que está siendo lanzado este año si incluso nos guiáramos por los comentarios que hace Monsanto sobre esta tecnología que podría estar aportando entre un 7 y un 10% de rendimiento el evento de por sí estamos comparando en 15 años un 7 o un 10% de un evento tecnológico versus un 23% en esos mismos 15 años que logramos a través del avance de la ganancia genética dentro del programa de mejoramiento con lo cual creemos que de nuevo el rendimiento de acá y a futuro por lo menos en los eventos que están siendo anunciados para lanzamiento el rendimiento va a venir siempre de la mano de la genética y por último una reflexión que imagínense los logros que podríamos concretar si finalmente se pudiera proteger la propiedad intelectual del germoplasma hoy realmente nos es muy difícil recuperar la inversión que nosotros hacemos a través de los métodos que hay disponibles para lo que es propiedad intelectual de germoplasma realmente no hay una legislación o si hay una legislación no se ejecuta correctamente y bueno realmente tenemos que pensar que todo este esfuerzo que nosotros hacemos tiene que tener un retorno y cuanto mayor ese retorno está claro que para nosotros va a ser mayor presupuesto para invertir y lo que significa mayor presupuesto para invertir como pude mostrar en esta gráfica no vamos a invertir en otra cosa que no sea en nuestro germoplasma y en poder brindar variedades que año tras año superen lo que hay en el mercado y brinden realmente lleven al productor el rendimiento más potencial que pueda haber muchas gracias y eso es todo gracias